El coronavirus sigue siendo un virus fifí. Por supuesto que el coronavirus sigue siendo un virus fifí. Lo es porque fue introducido a México por ricachones irresponsables que viajaron a Estados Unidos y Europa a sabiendas del riesgo por la pandemia. Ahora el virus ya está afectando a gente que no se pudo haber contagiado viajando al extranjero. Se contagiaron, para decirlo de otra manera, del virus que trajeron los fifís. Ejemplo paralelo sería la viruela que trajeron los españoles a México durante la conquista. Fue un virus europeo que terminó afectando a la población local. Lo mismo con el coronavirus. Lo trajeron los fifís y ahora afecta a todos, tanto a los contagiados como a la población que tiene que aguantar la cuarentena. Curiosamente, los primeros hospitales en saturarse con pacientes con coronavirus fueron los hospitales privados, mismos que cobran un ojo de la cara por aceptar pacientes. Por lo cual es innegable. El coronavirus es un virus fifí. Que eso les cause molestias a los de la derecha, pues ya no es asunto mío. Hay que reclamarle a los fifís por haber sido irresponsables, no al gobierno de AMLO, por hacer lo que le corresponde por mantener a la epidemia controlada. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.